Patti tuvo un plan y emprendió con la pastelería de sus sueños. Nosotros también creemos en su plan y en el plan de todos los negocios. Por eso tenemos un plan para tu plan. Plan para tu plan, para tu plan, 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 para tu plan, 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 para tu plan, 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 plan. Dale ritmo a tu negocio con este plan para tu plan. Contrata hasta 5 líneas con gigas y minutos libres por 6.295 pesos cada una. Contrata online en entel.cl slash empresas, entelempresas, con tu negocio en todas. Para tu plan, plan.